Y aquí en Vida de Leyva es imposible dejar de sonreír con todo lo que hemos hecho en este cierre del 2018 de la lectura de alto rendimiento. Bueno, estamos aquí conectadísimos pues con Vialab, conectadísimos con nuestros canales de Nora Beltrán, Pedi Nora Beltrán Novel Asesores. Estamos cerrando de una manera extraordinaria con 29 nuevos lectores de alto rendimiento para el mundo, con toda esta ideal de cambiar realmente con hechos la educación en Hispanoamérica y no solamente en Hispanoamérica, sino en el mundo. Y entonces estamos aquí con los testimoniales de los jóvenes que han asistido a este lugar fascinante colombiano. Es un lugar que queda aproximadamente 3 horas de la capital, Vida de Leyva. Es un centro maravilloso, energético. Hemos estado súper contentos. Así que, bueno, por aquí están los chicos. A ver cómo es que nos puede ver qué pasó esta semana. Vamos a ver. Bueno, tu nombre, quién eres, de dónde vienes, cómo es que pasaste este programa. Cuéntale a toda Hispanoamérica, a todo el mundo. Hola, soy Levi, Levi Alvarado. Soy mexicano, como podrán ver con mi acento. Y de hecho, esta es la segunda vez que hago el programa. La primera haberlo visto hace 18 meses en la Ciudad de México. Y regresé porque es un programa fabuloso. Yo sí creo que todas las personas deberán hacerlo alguna vez en su vida. ¿Y cómo te vienes? Yo soy un conferencista. Hago talleres de finanzas personales. Tengo una página, tengo redes sociales, YouTube y Facebook, Suicidando Algodines. Píquenle like. Y ahí hablo de finanzas personales y cómo emprender y cómo salir de tu zona de confort. Y gracias a aquí, tomando por ser una vez este programa. Y aquí les invito a todos los escolares maravillosos, amados que nos están viendo en este momento. ¿Cómo es que los invito? ¿Cómo fue esta primera y otra experiencia así rápidamente y este lugar mágico que vamos a repetir el próximo año? Uno, porque es un programa que te cambia la vida. Tú vienes a, crees que vienes solamente a leer, pero resulta que es muchísimo más que leer y leerse hace una excusa de todo lo que tienes. La primera vez fue algo fabuloso, me cambió mi vida. Y necesitaba como que retomar algunos aspectos, mejorarlos. Y pues decidí venir hasta Colombia, que la verdad este lugar está increíble. Hay 30 personas aquí y entonces sí está fabuloso. Yo les recomendaría a los LAC, ya lo tomaron, pero no les tengo que decir. Voy a van a tomar. Y todas las personas que estén aún dudosas de que si esto funciona o no funciona, ustedes dense la oportunidad. Hay muchísima gente que van a ver. Búsquenlo en redes sociales. Es algo impactante el cambio de vida y lo animado. La verdad, todos hemos estado durmiendo dos, tres, algo mucho cuatro horas al día, donde levantamos a las 5.40 de la mañana. Nos vamos a dormir a las 2 de la mañana. Y estamos súper emocionados. Hicimos bocata. Hicimos bocata. Hicimos bocata y todo eso. Estamos bailando. Es algo importante porque estamos leyendo, bailando, estamos divirtiendo. Toda esa idea de que la lectura es solemne, callado, que todos sigamos así, que nadie te distraiga. Aquí es todo lo contrario, que te distraigan, que te diviertas, que te rías. Estábamos platicando anoche y hasta hicimos negocios. Todos. A nivel internacional. Sí, total. El próximo año nos vamos a hacer el primer club de lectura internacional. Y ahora les voy a contar en dónde. Porque es que nos vamos para otro lugar del mundo. Para los labios son más imposibles. Así que muchas gracias por estar aquí. A ti, Nora. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Venga. Eso. Muy bien. Aquí tenemos a un joven que es que este es muy especial. Se llama Guti. Guti, ¿a qué? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te haces? ¿Cómo podemos invitar a esta gente maravillosa que está viéndonos al otro lado, cerrando este tour 2018 de lectura de alto rendimiento? Bueno, yo aprendí hace algún tiempo que lo más importante era rodearte de los mejores. Aprenderte de los mejores. Y pues, Norita, aparte de ser una gran amiga, es una maestra increíble. Te cambia la vida, compartir con ella, experimentar todo esto, porque acá no solo es lectura. ¿Sí? Adquieres muchas habilidades, pero haces amigos, generas nuevos vínculos cerebrales, generas nuevos hábitos, generas miles de cosas que tú tienes que estar acá. Esto, para mí, es un cambio radical. Radical. Es un antes y un después. Tú tienes que venir, tú tienes que participar, tú tienes que entrenarte con los mejores. Y Norita es una de las mejores. Está lindo. Muchas gracias. Y bueno, tú que te tratas por todo el mundo, yendo y viendo, tú, 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 tú. Quiero que les cuentes para dónde es que nos vamos a hacer el primer club mundial de lectores de lares en el mundo. ¿Para dónde nos vamos? Ok. Como sabrán, se viene el mundial de fútbol. Y con esa información es más que suficiente. Vamos a estar en la Plaza Roja haciendo lectura de alto rendimiento. Sí, por lo menos nos vamos a entrar en la Plaza, por unos 100 libros, porque ya estamos confirmando los primeros 12, 15 lectores. ¿Ya están listos para irnos, no? Así va a ser. Bueno. Así va a ser. Gracias. Muchas gracias. Eso. Muy bien. Bueno, por aquí tenemos una niña, otra niña maravillosa. Oye, pero Guti, oye, Guti, 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 ve para acá. Ven, 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 papi. ¿Tú crees que lo que haces? O sea, pues, ¿por qué? ¿Para que la gente te va a estar entusiasmada? Yo soy un viajero del mundo, pero no solo un viajero del mundo. Soy ingeniero, soy networker y soy un gran soñador. Nunca dejen de soñar. Eso. Muy bien. Gracias. Bueno, hola a todos. Los invito a estar aquí porque definitivamente esto es un mundo de las posibilidades posibles. Me di cuenta que puedo hacer muchas cosas. O sea, puedo bailar, puedo cantar, puedo jugar mientras estoy teniendo más información. Yo pienso que si esta información hubiera tenido antes hubiera sido mucho más rápido mi aprendizaje en todos los casos. ¿Qué haces? ¿A qué te interesa? Bueno, yo estoy en el maravilloso mundo de las criptomonedas. A eso me dedico. Soy ingeniera ambiental y sanitaria. Ahora soy LAR también. ¿Cuánto tiempo le hiciste a hacer? Dos. ¿Pensaste que le ibas a hacer? No. No, 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 no. Nunca pensé. ¿Y en cuánto vas a hacer? Vería que era posible, vería que era posible porque mi esposo había tomado el programa y fue mi inspiración junto con otros amigos. Pero sí se me hacía un poco raro. Bueno, oye, pero ¿cómo vas a leer los dos libros? Y pues es posible. Si tienen que venir porque tienen que descubrir que es posible, que es maravilloso. Eso, bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, por aquí tenemos una niña muy linda. Cuéntanos cuál es tu experiencia en lectura de tu rendimiento. ¿Cómo fue que te ocurrió todo? ¿De dónde vienes rápidamente? Sí, hola. Mi nombre es la Tierra Bahreña. Espero que este año pasado hubo muchos cambios y de repente apareció esta oportunidad de vida y es lo más maravilloso que venía pasado. Yo soy Alba Sanzoana de este programa. Ustedes tienen que venir. Ustedes están buscando cambios. Ustedes quieren que el otro año, los siguientes sean mejores. Tienen que venir acá con la mejor, con la doctora Nora. Ella es maravillosa. Yo les pareció que yo he dormido desde que vine más o menos ocho horas y me siento rey. Llevamos siete días. Maravillosa. ¿Por qué? Porque aquí hay una energía increíble, maravillosa que se contacta. Todos nos contactamos de las ganas, de las expectativas que tenemos para la siguiente hora, para el otro día. Esto es maravilloso. Tienen que venir. Eso, bueno, con muchísimas gracias. Gracias a ti por estar. Bueno, pues estamos en el Cielo de la Lectura de Alto Rendimiento. Mi nombre es Nora Beltrán. Pues soy la directora del programa y yo es que me fascino cada vez con los cambios que las personas hacen. Tenemos personas que vienen desde Argentina, desde los Estados Unidos, desde Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia. Bueno, es decir, todos nos aunamos en un mundo maravilloso de la lectura. Por aquí tenemos una amiga muy linda, recién nos conocemos. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué pasa, maqueteritas? ¿Qué hiciste? ¿Cuántos libros le diste? ¿Cómo has testado? Feliz. Mi nombre es Marta. Vengo de Nicaragua. Soy médico. Estoy toda la empresaria y estoy feliz. Hoy día se agarra niña que desde pequeña me he disfrutado muchísimo de los libros. Los libros hacen la diferencia porque solo los seres humanos tenemos la capacidad de leer. así que queremos ser más humanos, leamos el libro. Y los instrumentos, las herramientas que nos han dado son fascinantes. Ya era una lectura de la hora, soy un larga. Y los amigos, los amigos que no conocen, que danse cuenta que existen otros seres maravillosos, preciosos, que tienen la capacidad de amarnos, que tienen la capacidad de extraer de los libros que tienen lo mejor. Eso te hace, te llena de regalos, de sentimientos, de sentimientos determinados. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Quién te invito? ¿Cuál es el libro que dice? Sí, va yo a la feria de invitación. Bueno, le agradezco mucho a un amigo que me invitó, yo tenía mis dudas, pero le agradezco realmente a Richie, muchísimas gracias por invitarme al curso. Y la verdad es que cuando vienes aquí, quieren traer a todas las personas que quieres porque dices, esto te va a cambiar la vida, esto vas a hacer más felices, esto vas a cambiar cada cosa, cada parte complementa tu vida, tu trabajo, tu familia, tu persona, tu cuerpo. Yo me voy sintiendo de 18 años y llegaría, me quiero quedar así, me quiero quedar así. Me decías esta mañana, me siento como de 18, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, tus temas, tus objetivos y todo eso han evolucionado, cambiado, mejorado. La verdad, voy a renovar. Lo necesitaba, necesitaba este tiempo, necesitaba este descubrimiento personal. No es solo venir a leer. Este club no es solo de lectura. Somos seres que estamos conectados en una mente que vamos a cambiar. ¿Esto te gustó la mente? Mucho. La verdad es que tenía años en Nueva York tanto. Lo sorprendente muchísimo va a volver a bailar, volver a dibujar, volver a sonreír. Es más que aquí, es que no puedes estar serio, es que no puedes estar triste, no puedes estar de mal humor porque te llenas de todas las personas que te rodean, todas las personas que están aquí. Si estás triste, es que tienen múltiple paso, ya llegaste una cara y ya te reíste, ya te cambió el día. Y si no, ya la doctora llega y te sacan lo que tienes ahí trabado, 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 pues no puedes agarrar mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene que venir, tiene que venir para un tiempo. Solo les garantizo que no van a ser la misma persona que llegó. Y no es la misma persona que se les hace. Listo, muchas gracias por estar aquí, bonita. ¿Qué bueno? Gracias, gracias. Bueno, pues seguimos aquí con nuestros testimoniales del cierre. Pues ahí jóvenes de Vialab, el próximo hoy y hasta el Tour 2018, en la alianza que tenemos pues con Vialab, con Nora Beltrán, con Lili Soba. Este anhelo de cambiar el mundo es transformar las mentes, empezando por Hispanoamérica, pues ahí seguimos. Entonces, pues súper contentos pueden ir a las páginas nuestras, a las páginas www.1tornalumit.com y a la página www.tornalumit.com 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 y a la página 2021, 2018, no vamos a decir quién número va a ser el primero. Así que, bueno, por aquí tenemos a Erickson, Erickson. Erickson, ¿cómo andas? Tu nombre es, ¿qué te consta? Mi nombre es Erickson Cruz, estoy en tía electrónica y soy Libre de Dado. De nuevo en el LAR, ahora en el LAR 2, ¿cómo es eso? LAR 2, así es, este es mi segundo LAR, realmente porque todos los días tú estás tomando decisiones, y la vida es un de decisiones y decidí estar acá nuevamente porque sé que hay un mundo aún más de posibilidades porque sé que debo mejorar cada día, porque sé que acá hay una información muy poderosa que me ha generado ese cambio ¿y a qué invitas a los lares? ¿a qué vayan a repetir? ¿y a los otros? claro, la invitación a los lares, a todas las personas todos los días yo tomo más decisiones la información ya está en internet la información ya está, tú necesitas saber ¿qué haces con esa información? y acá vas a saber cómo hacerlo efectivamente que tú tomas una decisión, yo sé que tú estás allá ¿qué voy a hacer el otro año? ¿qué meta? ¿cuánto quiero? si tú vienes acá vas a salir tomando decisiones claras y objetivas, y lo mejor ahorrando tiempo y recursos la invitación es que vengan acá a disfrutar a conocer más personas a conocer la vida de más personas y ese mundo fantástico muchas veces nos encerramos en ese mundo pequeño pero lo que pues es sin límites sin límites, ¿no? como dicen nuestros amigos Eric Aguirre, ¿no? sin límites lectura de acto de movimiento realmente sin límites o como dice Richie dice herramientas para toda la vida y lugar donde se encuentran las respuestas y con lo que dice cada persona, ¿no? son cosas extraordinarias ¿nos vemos en Rusia entonces? claro que sí, vamos a Rusia en la Plaza Roja el Kremlin, vamos a estar allí en el club después, bueno se viene en este año estamos Duay, Rusia Valencia Valencia vamos a estar en Valencia los que nos están viendo en Valencia vamos a ver un grupo de Lades que va a llegar a Valencia a contar sus experiencias de que esto sí es posible porque es que aquí se te espalda en todas las posibilidades pues que gracias listo, ¿no? bueno, algo último que pues recuerdo acá de Will Smith él siempre recomienda leer, leer y correr mezclas las dos ¿listo? gracias a ti por volver muy bien ven a veces le quedan a uno regalos del cielo, ¿no? sí ¿cómo estás? saludos a todos en los que nos están viendo allá bueno, ¿cómo están chicos? lo que les quiero decir es que verdaderamente cuando uno atrae los pensamientos tiene los pensamientos positivos totalmente es posible y esto es magia y la magia empieza desde afuera y empieza desde acá entonces yo pensé este curso es maravilloso pero no tenía programado en mí y entonces me lo regalaron me avisaron literalmente tres horas antes de llegar a este maravilloso entrenamiento donde aparte encontré la magia de la doctora Lorita con todo su grandioso equipo porque ustedes no se imaginan no solamente es el tema del entrenamiento de la lectura sino es todo lo que te llevas en tu propósito en tu ser todo lo que te llega no alcanzas a imaginar toda esa información y todo lo magia la magia que pasa acá pero empieza a creer en ti y a creer en esos pensamientos pues si tú sacas lo negativo y vas a atraer esas cosas que como a mí gracias a Dios y al universo como tú los puedes llamar me llegan todos los días porque todos tenemos bendiciones pero saca lo negativo y atrae todo lo positivo o con esos pensamientos chicos eso bueno pues gracias ¿cuántos libros leíste? leí 13 libros 13 libros bueno ahí vamos super bien genial bueno pues en este lar en esta lectura de alto rendimiento sobrepasamos queridos amigos para los que nos están viendo por primera vez 7 personas hacen mil libros durante el entrenamiento ¿esto qué implica? leer implica que tú tengas que traducir las letras en imágenes así que hoy vamos haciendo bancos de datos para los que van a venir el siguiente año o el siguiente o nos van a alcanzar en algún lugar del mundo pues bueno ya es momento de que empiecen a hacer sus ejercicios de enfoque de desenfoque de dibujito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.